El Ayuntamiento de Cartagena, y se ha dicho aquí a lo largo de esta mañana, también ha impulsado por el Área de Hacienda Interior, cuyo responsable, el concejal responsable de Hacienda Interior, el concejal el señor Aznar, presentó también en junio el Plan Director de la Ciudad Inteligente de Cartagena, conocido como la Smart City de Cartagena. Y este plan viene a poner de manifiesto que la apuesta de este equipo de Gobierno por las nuevas tecnologías, tanto para adaptar toda la Administración en lo referente a los procedimientos administrativos, como también para impulsar acciones que vayan encaminadas a promover ese desarrollo tecnológico y telemático de nuestro municipio, como decía, es una apuesta clara e irreversible por parte de este equipo de Gobierno. Por eso, como decía, me congratulo de que la iniciativa pública y privada vayan de la mano, vayan de la mano en esta apuesta que en pocos años, estoy segura, va a transformar de manera integral el modo de entender nuestras ciudades. Y Odilo, Odilo desarrolla plataformas que ofrecen esas soluciones tecnológicas a bibliotecas, sobre todo en esa gran exposición que has hecho, de verdad, de enhorabuena, y también a corporaciones, que es ahí donde nosotros, y en este caso la Administración local, más tiene que ver. Pero también Odilo desarrolla plataformas, como decía, que ofrecen soluciones a hoteles, a empresas de ocio, y en general a empresas también, y ahí tenemos mucho en común, a empresas que están vinculadas con el sector turístico. Hablar en Cartagena de todos los aspectos que en este mundo podemos contribuir y obviar el sector turístico sería algo imperdonable. Y precisamente en esta era, en la era de la Administración electrónica, en la que ya nos encontramos, es fundamental para nosotros, para la Administración, dotarse de herramientas que den una solución integral al tratamiento de archivos digitales que garanticen todos los requisitos reglamentarios y que den cumplimiento a la custodia de documentos con todas las garantías judiciales. Es una cuestión tremendamente también, como bien saben, importante. En vuestra oferta empresarial incluís herramientas que ayudan a aumentar también el atractivo turístico de las ciudades, proporcionando ese acceso digital a la cultura, al entretenimiento, a los contenidos y también a los servicios de ocio. Y por ello creo sinceramente que vuestra apuesta por Cartagena es una apuesta segura. Cartagena quiere, Cartagena tiene y puede ser líder indiscutible en materia turística. Tenemos una oferta patrimonial y natural incomparable. Prueba de ello es donde nos encontramos esta mañana. Tenemos una climatología envidiable y una gastronomía de gran calidad. Por tanto, el reto de todos será dar a conocer con eficiencia todo nuestro potencial y para eso tenemos que intensificar nuestra promoción. ¿Y cómo? Pues yo creo que seleccionando bien nuestros mercados potenciales y utilizando herramientas como, por ejemplo, una empresa como Odilo. ¡Nosotros vamos a Ooh! ¡No! ¡No!